¿Quién es novia? Y empezamos mal. Y la muchacha. Todo es de emprendedor. De emprendimiento, señor. A las notas, sean bienvenidos a un nuevo Emprendedora al Volante. El día de hoy tenemos a la empresaria, a la modelo, a la cantante, a la, a la, a la... ¡Hola, Akbar! La organizadora también de conciertos chingones. Tiene un City Commerce también de ropa. Amigos, con ustedes, Carla. ¡Qué bien! Pues el día de hoy, amigos, les trae una emprendedora que conozco hace tiempo. Y aquí saben pura calidad en estos videos. Se nota que le gusta tomar las riendas porque le dije yo manejo. Me mandó en la goma y me dijo no, yo voy a manejar. ¿Qué tal que chocas? Carla, platícanos un poquito de tus emprendimientos. Tengo dos semanas con mi tienda por Instagram y he vendido dos prendas. Estoy muy feliz. No, pues empecé el año pasado con mi empresa de conciertos. Empecé porque cuando estuve en Estados Unidos, yo me fui como upper. Ahorré un poco y cuando regresé tenía dos opciones. O ponerme a trabajar o ver qué hacía con el dinero que había ahorrado. ¿Cuánto dinero contaste? A como dos mil quinientos dólares. Carla, entonces, juntó cincuenta mil pesos. Vamos a ver qué negocio. Ella comenzó con cincuenta mil pesos porque muchos de ustedes tendrán tal vez veinte, treinta o hasta cien. Pero bueno, continuo, Carlita. Como yo ya hacía producción en conciertos, ya he trabajado para Ocesa. Soy freelance para Ocesa, para los festivales. Una empresita y no normal. Y dije, bueno, ¿por qué no empiezo con eventos pequeños de quinientas o mil personas? Y ya después empiezo con cosas más grandes. Entonces, empecé con un concierto en Puebla, en el Sala Forum, y no me fue tan bien. Y el segundo que hice fue un lunario con un artista que se llama Marco Mares. Y ese sí fue soldado. No. A ver, platícanos, platícanos de aquí. ¿Con qué artistas, así enuméranos, qué artistas, así top, has trabajado? Pues es que he trabajado de diferentes maneras. Por ejemplo, con Marco le hice su concierto. Con Comisario Pantera también le hice su concierto. Por ejemplo, con Jumbo no le hice con su concierto, pero era su personal manaje. Y terminé con un concierto de una banda española que se llama Casa Azul. Y con una banda chilena que se llama Los Tres de Chile. ¿Te parece bien que escuchamos algo de Marco Mares? Sí. Esa no es. Bueno, así vamos a bailarla. Aparte de que aquí mi buena Carly, como les decía, que es emprendedora. Y ahorita nos va a dar unos tips de ligue que creo que nos van a funcionar muchísimo. Carly también canta, amigos. Entonces, echamos una cancioncita, algo lindo. Carly va a sacar apenas un disco, tal vez no va a poder cantar esa canción. Pero cántanos algo, cántanlas de mañanitas, aunque sea. Regálanos un pedacito de tus canciones si es que las puedes sacar. Te voy a empezar a cantar el primer verso de mi canción. ¿Quién es el auditorio nacional? Carly, la cantante. Un, dos, tres, tres. ¿Qué será lo que nos tiene que otra vez...? Es bellísimo. Y ahora sí, mi estimados amigos, yo les pregunté en Instagram que me dijeran qué dudas tenían acerca de ligue. Entonces, aquí ya traemos algunas de sus preguntas. Si ustedes todavía no me siguen en Instagram, vayan y síganme. Estamos viendo por algún lugar en la pantalla. Que estoy como Julio Viero, Carla Cacahuate. Y procederemos a leer todo lo que ustedes dicen. Dice... Si necesitamos para desayunar juntos, ¿cómo te despierto? ¿Por teléfono o con el codo? Es como piropaña. Dice... ¿Importa que uno sea morenito o anchito? No. ¿Nadie importa? Fernando, problema de autoestima. Dice... Ser súper sincero, yo creo. O sea, literalmente... Bueno, hay veces que no se tiene que decir, pero se va el momento. O sea, como que... Hablan, coquetean... Y de pronto... ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¿Las emprendedoras prefieren comer con su pareja en lugares chairos o lugares fifís? Ay, yo en las dos en la que sea. La verdad, hay lugares... ¿Chairos? No sé a qué te refieres. Pues así como un puestecillo. A mí me encantan los puestecillos. De guapolotes, de las inglesas. Sí. Creo que ahorita, pues sí es un poco importante cuidarse. Pero en realidad, yo como en donde sea. A veces yo sí me siento más cómoda en lugares más sencillos. Ok, creo que la pregunta era... O sea, sí era eso, pero con comer creo que se refería como a... Diablos, señorita. No, me gustan los puestecitos. Ay, yo sí. ¿Tiene que ser un lugar caro o que sea limpio? No, que esté bien, que sea limpio. ¿Qué es esta pregunta? Amigos, vaya grave complejidad esta pregunta. Pregunta Brandon-Trafik. ¿Cómo Carla se ligaría a Julia Yero? ¿Qué cantarías una canción? ¿Qué canción? Le agarraría la mano. Una de Kurt. A ver, cántala. No, pero no me la sé. Sí, a ver. Los ojos. Y le agarraría la mano, le dirías... ¿Qué bonitos ojos tienes tú? Aunque traigas gafas. Qué bonitos pestañas chinas tienes. Creo que el cambio es bueno. Le diría, ¿quieres salir conmigo? ¿Te gustaría salir conmigo? Yo le diría... ¿Qué estamos saliendo? O sea, ¿qué crees que estamos haciendo? Bájate. Majadero. Adiós. Ligado, amigos. La verdad, 10 de 10 hay que crear una... En este canal vamos a crear una sección. ¿Cómo ligarías a Julia Yero? Y tiene... Carla tiene un 10 de 10. Bueno, ahora sí, en estos emprendedoras al volante aprendemos de negocio, aprendemos de ligue. Entonces, nos gustaría que Carla nos dijera un poquito. Estoy buscando expandirme y no solamente quedarme como en conciertos, sino, por ejemplo, también empezar a hacer eventos corporativos, como de fin de año y así. Y como cosas más chiquitas, pero que igual llevan producción y así. Eso y pues como meter más servicios, que igual apenas estoy como ideando en mi cabecita. Porque igual hacer conciertos así son riesgos más grandes. Y hacer eventos corporativos, bueno, ya estás viviendo. Exactamente. De hecho, se me ha sido interesante lo que dices porque, desde mi punto de vista, yo primero haría el corporativo y luego haría el concierto del artista. Y tú te aventaste al revés. Porque, como dices, o sea, al final de cuentas, el que tiene la lana míos en este mundo son los empresarios, son las empresas. Entonces, creo que ahora se te va a hacer muchísimo más fácil vender los corporativos. Y, por ejemplo, creo que eso lo puedo trasladar un poquito también a mi emprendimiento. Por ejemplo, le hacemos video a algunos influencers, pero realmente los que tienen el dinero son las empresas. Como les hemos contenido, digamos, como a gente famosa, es muchísimo más fácil la hora de vender. Entonces, es algo que te va a pasar. El día que tú digas, ¿sabes qué? Quiero hacer lo mío corporativo. Créeme que sin ningún problema te van a comprar. Porque es como que es que, güey, ya le hizo a Marco Madres, ya le hizo a Comisario Pantera, ya le hizo a Mil, ¿no? Entonces, ¿cómo que ya van a la segura? Ahora, en cuanto a lo que dice que quiero expandirme para ir creando más servicios en lo que tienes que ir enfocado, que es básicamente a quién le vas a vender, ¿no? Si le vas a vender al influencer o al artista o le vas a vender a la empresa, porque ambos tienen diferentes problemas. En lo personal, me gusta muchísimo más que le vendas al de la empresa, porque, como dices, vas a lo seguro, puedes tener un ingreso recurrente y no hay de que... Ay, es que no lo llenamos, ¿no? Creo que no es lo mismo también emprender con lana a emprender sin lana porque estás preocupando porque el jale salga bien. ¿Cuánto cuestan? Muchos, dos por quince, jóvenes. ¿Y todos? A ver, dame todos. Pero dámelos con la bolsa, ¿no? Yo me quedo sin pera. Ay, le regalé una pera. Buen día, ¿eh? Buen día. El policía sacó de pedo. Así como le hizo el policía. Pero creo que eso no se me dio en el video. Amigos, acabamos de iniciar un nuevo emprendimiento de cacahuates. Oye, creo que me los vendí muy caros, bro. No son tantos. Acabamos de iniciar un nuevo emprendimiento. Vamos a vender cacahuates. Me acaban de estafar. Me acaban de estafar. Bueno, amigos, ayudamos a un emprendedor. Ayudamos a un emprendedor en tiempos de COVID. Vamos a dedicarnos a regalar cacahuates. Bro, le regalamos unos cacahuates, ¿quién? A ver. Vente. Buen día. Chido. Uno de los problemas por los cuales también ustedes no venden y por qué esta madre se está moviendo mucho es porque no quieren educar a su cliente. Y es un gran problema porque si ustedes venden productos de 100 mil pesos, 50 mil pesos, la gente, la neta, al final de cuentas, es cuya a su lado. Por muy cabrón que pase el evento, se va a ir con el compa que ya conozca o que tenga referencia. Entonces, si tú educas a tu cliente, que es otro punto, tú no sabes quién te va a comprar 100 mil pesos o 200 o 300 mil en una producción. O sea, tú ves a la gente, el güey puede ir a una colectiva, por ejemplo, ¿no? Y tal vez el güey te puede armar algo así. ¡Cállese y tome mi dinero! Atronauta, se nos acabó la pila de la GoPro. Traemos aquí esta camarita. Vamos a acabar esto preguntándole a Carly. Carla, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta? Ver en un hombre. ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Cómo sería tu compa o tu vato perfecto? ¿Hasta los labios se están mordiendo? Veo muchas cosas. Creo que lo primero es que tengamos cosas en común. Nos gusten cosas parecidas. Obviamente la gente no es completamente compatible y eso es bullshit. Pero me fijo en eso. Creo que también me fijo mucho en la manera que es con las demás personas, con su familia y obviamente cómo me trata a mí. Yo soy súper de que... ¿Eres tóxica? Fui. Fui tóxica. ¿Cómo crees que se puede quitar la tóxica? ¿Creciendo? No, porque hay gente de 30 años que sigue siendo tóxica. Es que eso se quita sobre todo queriéndote mucho a ti. O sea, creo que en el momento que yo dije, valgo un chingo, no tengo por qué sentirme mal o pensar que me van a dejar lo que tú quieras. Porque muchas cosas de la toxicidad es porque la gente no confía en sí o es muy insegura. O sea, digo, no te estoy diciendo que soy súper, súper segura y así que seguro tengo todavía pedo. Pero sí mucho es de que confíes en ti, en lo que tú haces, en lo que tú eres. Sí, tal cual, en lo que tú eres como persona, en lo que vales. Ahí lo tienen los astronautas para que cuiden su seo, cuiden su imagen. Si tienen ojos bonitos. Aquí puede ir mejor. Aquí va a estar el Instagram de Carla para que le escriban. Oigan, tengo mi YouTube. Síganme, tengo 100 suscriptores. Vamos a hacer algo. Pues sigan a Carla, si este emprendedora al volante les gustó, sigan a Carla en su canal de YouTube que va a estar subiendo ahí canciones, va a estar subiendo ahí su número de teléfono para que también le escriban. Para que me escriban, para que me inviten a salir. Carla está buscando a Sugar. Si ustedes tienen arriba de 50 años. Llame ya. Llame ya. Tiene una empresa que de utilidad le deja a usted como dueño. ¿Qué te gusta? ¿Un medio millón de pesos? Por favor. ¿O un poquito más? Aquí están. No menos. No menos, de 500 para arriba. Si este video les gustó, comentenme aquí abajo qué fue lo que más les gustó. Si aprendimos algo de negocios, aprendimos algo de ligar. Vamos a continuar con estos episodios. Yo soy Julio Llero. Va a seguir practicando sus preguntas porque están muy básicas. Están muy básicas, ¿verdad? Yo soy Julio Llero y esas fueron mis preguntas básicas. Oigan, escríbanme aquí abajo en los comentarios qué le podríamos preguntar. Si quieren otro episodio con Carly, escríbanlo aquí abajo. ¿Qué cosas les podríamos preguntar? ¿Qué problemas tienen ustedes? Tanto de su emprendimiento como de ligue. Escríbanlo aquí abajo porque en el próximo video son las que vamos a resolver porque mis preguntas son muy básicas. Yo soy Julio Llero. Ella es Carla Cacahuate. Adiós. ¿Qué será lo que nos tiene aquí después? Buscando ahora algo después que no sabemos si vendrá. M M M M M M M M M